Hola guaches, ¿cómo andan? Les bienvenido a un nuevo video de esta sección llamada Hijes del Closet donde charlamos con Hijes del Closet, en este caso un hijo del Closet, que se llama Oliver Nash. Hola. Bueno, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. ¡Yay! La primera vez que alguien me dice gracias por la invitación, estoy contento de estar acá, nadie me dice eso. Como que, hola. Lo das por hecho. Claro, bueno, qué bien, me gusta que lo remarquen, está contento de estar acá. No sé si lo conocen a Oliver, vos sos un tuitero. O sea, vos haces muchas cosas, pero para mí, ¿qué hace Oliver? Tuitea. Tipo, ok, no sé qué más cosas haces. Hago bastantes, pero sí, en redes lo que más hago es usar Twitter. Estoy un poco en Instagram, un poco en TikTok, pero medio que a veces lo abandono. Y nada, después soy periodista, soy licenciado en comunicación audiovisual. Ah, claro, yo tuitero, perdón, sí, ok, estudio cosas. Nada, escribo. Claro, estoy escribiendo un libro. Hago más cosas, pero sí, soy tuitero, digamos. Ok, y la primera pregunta que le hago a todo el mundo para empezar este recorrido, en medio en reversa, es hoy, Oliver Nash, hoy, noviembre de 2021. ¿Qué es lo que te hace una persona que vive fuera de la norma? Y yo diría que, bueno, en primer lugar, el hecho de ser trans. Es como, creo que eso me va a seguir fuera de la norma todos los días. O sea, ser un hombre trans y después, bueno, ser bisexual también. Pero en líneas generales lo que más influye en mi día a día es ser trans. Porque es como que influye en cada acto que haga, en cada cosa que decida hacer. No sé, digo, bueno, voy a ir a un médico y me tengo que poner a pensar según eso, ¿no? ¿Influye más por vos mismo o por los demás que seas trans? De todas maneras, en mí influye en mi forma de relacionarme con el mundo, pero porque ya sé cómo el mundo se relaciona con la gente trans. O sea... Como que es un escudo, porque sabes que te vas a encontrar. Y sí, muchas veces está eso de tener cuidado al momento de relacionarse con otro. Por ejemplo, a ver, una aplicación, en una app de citas, yo cuando me pongo hablar con alguien, si no pongo que soy trans en el perfil, se lo tengo que decir después. Entonces, como que, se lo tengo que decir. A ver, no es una obligación. No, pero se lo... Pero por mi propia seguridad, para después no encontrarme una situación violenta, se lo tengo que terminar diciendo. Al tener que hacer eso, es como que el ser trans influye, aunque yo no quiera, digamos. Porque para mí es algo más, pero sé que para los demás no. Es como estar en una incertidumbre constante, ¿no? Básicamente. Ok, entiendo. Sos trans, sos bisexual. ¿Cuál de esas dos cosas crees que llegó primero a tu vida? O llegaron juntas, quizás. No sé, quizás tú partiste un paquete. En realidad, claro. En realidad, ¿cuál llegó primero? Ser trans. ¿Cuál me di cuenta yo? Ser bisexual. Ah, ok, ok. Eso me gustaba. Primero me di cuenta que era bisexual y me costó un montón igual llegar a ese punto. Justamente por el hecho de ser trans. O sea, a ver, ¿cómo...? Ok, sí, a ver, ¿cómo...? A ver, dónde voy con esto. Cuando yo era chico, no sé, con él cuatro años, tres años, yo ya identificaba que era trans. A ver, no que era trans, porque yo no sabía que existía la gente, no existía la palabra para mí. Yo me veía igual que otro chico. Pero, ¿qué pasaba? A medida que fui creciendo, me di cuenta que los demás no me veían así. Entonces fue como, bueno, seguramente los demás tengan razón. Tipo, todo el mundo te trata de una manera, digo, bueno, los demás deben tener razón, no sé. Yo estoy pensando mal, claro, no sé, no sé lo que pasa. Bueno, súper confusión. Y ahí como que lo enterrás. Tipo, lo escondés, lo escondés, lo escondés, porque no, tipo, estoy equivocado. Tardé un montón en darme cuenta o en realidad en decírmelo a mí mismo. Lo que a mí me enseñaron siempre es que solo te podía gustar uno. Hombres o mujeres. Yo sabía que existía gente por ahí que era gay o lesbiana, pero ¿era eso o era hetero? Claro. O sea, eran esas dos cosas. Y entonces a mí siempre me gustaron los hombres. Entonces yo decía, siempre me gustan los hombres. Sí. Está bien, ya está. Terminó ahí. Claro. Sí. No hay mucho más para ver. En ese momento era la opción cómoda. Sí. Y también me pasaba algo que era muy raro y que me perturbaba demasiado. Que, como yo no sabía que existía la palabra trans, yo me sentía como gay. Pero no gay o lesbiana. Tipo, como un hombre gay. Lo cual era muy raro porque, tipo, en mi cabeza no tenía sentido. Yo me decía, ¿cómo voy a ser un hombre gay si no soy un hombre? Claro. Pero yo me sentía así y me gustaba un chico, empezábamos a hablar todo y después tipo me decían, no, es que soy gay. Y así un millón de veces. O sea, que a vos te gustaran los varones, para vos era porque eras gay. Claro, en mi cabeza yo me sentía así. Claramente no lo expresaba porque me parecía como una locura. Y todavía no habías transicionado, por ende la gente no veía un gay. Veía algo hetero, normal, cis, normal, como concorrente. Claro, obvio. Sí, no había nada raro que explicar ahí. Claro, pero lo que me pasaba es que todas mis relaciones con hombres heteros se terminaban frustrando. Claramente en ese momento no lo podía poner en palabras, pero me hacía sentir muy mal que me vieran como una chica. O sea, que me trataran como una mujer, no sé. Todo eso me hacía sentir súper mal y eso imposibilitaba que pudiera relacionarme con ellos, ¿no? Entonces como que yo empezaba una relación con alguien y me gustaba un montón. Tipo, nos llevábamos genial, todo genial. Pero cuando ya se profundizaba un poco más y me daba cuenta que claramente me veía como una mujer porque a la otra persona me gustaban las mujeres. Sí. Y a mí había algo en eso que me hacía sentir horrible. Y como que terminaba dinamitando yo mismo, tipo, todas mis posibles relaciones. Entonces, nada, fue como complejo llegar a darme cuenta que era bisexual porque justamente como que no me permitía tampoco abrirme mucho con los demás. Ok, entonces te llegó también un tema, fue un tema de decir, ok, sí me gustan las dos cosas al final. Y eso llegó en algún momento, que dijiste, ok, sí. Sí. Y está bien y se puede. Sí, llegó también como de más grande. Ajá. No fue tipo en la adolescencia. Nunca dije mi edad, ¿no? No. Pero ya no es adolescente. Claro. Sabemos eso. Lo acabamos de deducir. Claro. No soy adolescente. Tengo 29. O sea. Ahí va. Claro. Primero era como que en un momento incluso me identifiqué más como asexual. Porque yo digo, si no me puedo relacionar, quizás es eso. Claramente asexual no es eso, es la falta de atracción sexual. O sea, son cosas diferentes. Pero yo digo, bueno, capaz que estás relacionado con ese tema, viste. No tenía, no sabía. Estaba como súper. Estabas como manejando con las palabritas que conocías y a ver. Exacto. Muleaba y decías, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y ponele, no sé, habrá sido a los 22 años, ponele por ahí, que empecé como a poner un poco en palabras. Ah, entonces soy tipo, vi, bueno, está bien. No me generaba tampoco mucho, no me hizo sentir mal ni nada, pero tampoco se lo comuniqué a la gente. O sea, como no lo vi abiertamente el ser bisexual. Y me pasaba en ese momento que era como que, como justamente no me relacionaba con casi nadie, sentía como que tampoco tenía el derecho de llevar la etiqueta o de llamarme LGBT. Porque no lo practicabas tanto ni lo... Claro, no, no estaba saliendo con nadie. O sea, con chicas prácticamente no. No sé, yo sentía como me... Hacía una ridiculez porque claramente si sos vi o si sos cualquier orientación, no hace falta que salas con nadie, lo sos y listo. Pero bueno, yo como que me sentía menos por eso y sentía como que nada, no podía ocupar ese lugar. Entonces hacía que no me abra a relacionarme en espacios LGBT, ponerle donde seguramente iba a encontrar más gente que sintiera lo mismo que yo. O incluso iba a poder tener un acercamiento con la gente trans porque a mí lo que me pasaba, que también por mi infancia y mi adolescencia, o sea, yo siempre fui a un colegio católico, como todo súper cerrado. Para mí la gente trans era algo de otro planeta. O sea, para mí no habitaba en el mismo espacio que yo. Sí, claro, no había chance de que algo cercano a eso te pasara a vos, tipo. Exacto. ¿Y a vos cómo llega entonces lo trans? ¿Cómo es él? Esa no me va a preguntar. La verdad fue muy complejo, pero decía al principio, cuando logré darme cuenta que era trans, me di cuenta que en realidad lo sabía desde chico. Pero ¿por qué? Cuando era chico, cuando tenía 4, 3, 5 años, podía darme cuenta que era un chico y todo después, todos esos años, no, no. Claro, ¿qué pasó ahí en el medio? ¿Qué pasó? Lo que decía, la misma sociedad, el mismo sistema te va empujando a encerrarte, a no confiar en lo que estás sintiendo porque justamente no tenés representación alrededor. Yo ni sabía que existían, o sea, durante un montón de tiempo de mi vida para mí solo existían las mujeres trans. ¿Cómo voy a identificarme con algo que para mí no existía? No, claro, claro. Entonces, nada, cuando fui creciendo fue como, bueno, toda una confusión y lo terminé como encerrando, borrando. Lo reprimí tanto que como que me lo olvidé, digamos. Sé que suena como raro, ¿no? No, no, en el momento no te diste cuenta y lo habrás destapado después como dijiste uy, mira todo lo que había acá, como que... Exacto. Me pasó en el medio que tuve ansiedad, depresión. Claro. Y todo eso influyó en que me terminé encerrando adentro de mí y me costó un montón expresar lo que me pasaba. Entonces, en toda mi adolescencia y los primeros años de mis 20, yo estaba como con todos esos temas de depresión y a su vez tampoco entendía por qué se originaban. Tipo, yo me sentía mal, estaba terriblemente mal, pero tampoco sabía por qué era. Volviendo a tu pregunta. Sí, sí. Me fui por cualquier lado. Y ahí hubo ir a terapia, rescatándote de eso. Eso fue difícil. Para entender qué pasaba eso o solo. No, en realidad fui cuando estaba en el colegio y me pasaba todo eso porque me empezó a pasar en el colegio. Tenía ataques de ansiedad terribles que nada, no podían ir al colegio, no podía mantenerme en el aula todo un día de clase porque me agarró un ataque de ansiedad. Obviamente estaba relacionado también con el tema de bullying, no era solo un tema de identidad, pero bueno, el tema de identidad siempre como que cruza toda tu vida. Y cuando estaba en ese momento, fui a psicólogos, psiquiatras, todo tipo, todo un combo de gente. Pero nunca nadie indagaba para ese lado. A nadie ni se le ocurrió. No, o sea, si lo ves desde ahora, para mí era obvio. Claro, ahora es fácil decirlo. Claro, ahora es fácil. Daba un montón de señales, o sea, era como, tipo, es obvio. ¿Cómo son esas señales? ¿Cómo son señales? ¿Qué clase de cosas pasaban? A ver, claramente que una persona se exprese de una manera, su género no tiene que ver con ser trans, pero la forma en que yo siempre intentaba imitar de una manera lo que hacían los hombres, pero no porque solo me gustara, sino capaz que solo hacía cosas porque, claro, solo porque le hacía un hombre, entonces como que yo le incorporaba y decía, bueno, yo también lo tengo que hacer. Así me puse a estudiar periodismo deportivo, que a mí me encantan los deportes, pero fue como un poco eso para intentar, a ver, que estudies periodismo deportivo, no te hacía un hombre trans. No, para nada, para nada. Pero vos le sentís que entraste por ahí porque ese mundo era como, wow, varones. Exacto. Y acá voy yo. Exacto. Yo como que quería siempre que los varones me incorporaran. Claro. Y siempre era muy difícil porque claramente me venía como una chica, entonces nunca lograba incorporarme, o sea, me costó un montón hacer amigos hombres. Creo que solo cuando tenía 5 años ahí tenía amigos. Después fue casi imposible y era súper frustrante porque yo me quería relacionar con los hombres también, tipo yo tenía amigas mujeres, varias, y me llevaba súper bien, pero nunca lograba conectar con ellos. Y no entendía por qué, ahora lo entiendo, y es porque a su vez mi expresión de género y mi forma de ser era súper masculina. Entonces viste que lo que se sale de la norma genera rechazo. Entonces a ellos, la mayoría de hombres y sétero, les generaba rechazo lo que veían como una chica más masculina o una chica que quería hacer cosas de hombres. Sí, como que es este lío, no, no, no. Exacto. Entonces a veces pasa algo súper raro que es que la gente identifica antes lo que vos estás sintiendo, viviendo o expresando que vos mismo. Entonces a mí me pasó durante todos esos años ya siendo adolescente y un adulto joven, no sé cómo decirlo, que la gente como que me excluía, me apartaba, porque me veía saliéndome de esa norma cuando yo no lo identificaba. O sea, sentía que no me veía igual que las otras chicas, pero tampoco es que me sentía tan alejado. Viste, era como, nada, sí, me gustaban otras cosas, yo qué sé, pero bueno, una mujer puede tener cualquier tipo de gusto, no tenía nada que ver. Pero bueno, había algo en los demás que hacía que me apartaran y era toda esta cosa de masculinidad que me rodeaba, digamos, en mis gustos, en mi forma de expresarme, en mi forma de relacionarme con los demás. Desde ese momento, a pesar de yo no decir ni mi identidad de género, por supuesto, y tampoco mi orientación sexual, porque no la he terminado de entender, que igual me discriminaban por eso. Y es como súper loco. Claro, antes de que vos tengas idea de que iba a haber algún cambio. Exacto. Y es raro, ¿cómo es que te leen para que igual te excluyan? No, no sé. Pero creo que no contesté tu pregunta. Está bien, pero me enganchó toda esta alta data. La pregunta era, ¿cómo llegaste vos a decir, ok, creo que soy trans, o en tu entrada al mundo trans? Igual todo esto venía al caso, porque era la intro. Sí, sí, venía al caso, sí. Igual quiero decir, es como que ser trans no es que antes tenés que seguir determinado estereotipo, ni que a un hombre trans le tiene que gustar a los masculinos, ni ahí. O sea, puede ser un hombre trans y que te gusten cosas relacionadas con los femeninos, también es todo entre súper comisas. Siempre, sí. Te puede gustar cualquier cosa. Nada, fueron un montón de años y a mí me pasa que tengo como medio una laguna mental de mi vida después de, no sé, después que salí del colegio y empecé la universidad. Hay un montón de años que capaz que no me acuerdo, tipo, sé que hasta va ahí haciendo cosas porque estoy acá. Sí. Pero viví un montón de años en piloto automático. Sí, sí, entiendo. Porque era como que estaba súper perdido y no sabía para dónde iba. Y nada, ¿cómo salí de ahí? Bueno, empecé a tener como contacto con hombres trans, tipo, empecé a ver por internet. Después de esa parte en la que vos decías que no sabías que ni existía. Claro, no, para mí no existía. Viste que internet te acerca a un montón de cosas que quizás nunca en tu vida habías visto antes. Entonces yo como que empecé a hacer la típica, que esto sí es muy típico. Empecé a ver videos como en YouTube de transiciones de hombres trans, pero porque me llamaban la atención, pero yo no era eso. Claro, era para ver, sí, sí, entiendo. Yo no era un hombre trans, pero era muy curioso. Claro. Entonces era como, wow, mirá qué bueno, mirá, mirá qué bueno que hacen. Pero yo no, mirá si yo voy a hacer eso. Claro, era como un entretenimiento. Era el que consumó, a ver qué anda. Exacto. Me quedaba admiración, pero yo decía, ni ahí voy a hacer eso. ¿Cómo podría hacer eso yo? Yo. Y así estuve un montón de tiempo, medio como acercándome a la idea, pero viéndola de lejos. Y después, nada, vi hombres trans en persona y ahí fue, pero no es que fui a un lugar de hombres trans ni nada. Un lugar de hombre. Claro, no fui a una organización de hombres trans. Te los topaste. Claro, en realidad en la universidad había hombres trans cursando. Entonces fue como tener a una persona trans cerca y ver que estaba haciendo una vida como cualquier otra persona, que claramente es otra persona más. Pero, nada, poder realmente ver representada a una persona trans en persona me hizo como... Ahí sí. Me voló la cabeza. O sea, YouTube no todavía, pero cuando lo viste en persona fue como, ah, ok. Sí, sí. Por eso diciendo la verdad es como, vos decís, es una vida, ¿no? Pero bueno, cuando identifiqué que una persona trans realmente era una persona, claro, y tenía una vida y no era solo una vida de sufrimiento constante como muchas veces uno ve en las películas o en las series, que lamentablemente es como lo único que se representa, cuando identifiqué que además de eso y de poder pasarla mal o bien, hacía cosas como cualquier otro, me di cuenta que, bueno, que quizás yo también podía hacer eso. Y ese primer momento fue como, puedo hacer eso, pero no me animo a hacerlo. O sea, ahí identificaste que te interesaba, pero... Exacto. No, claro, fue como, creo que soy esto, pero no soy valiente como para hacerlo. Y, por supuesto, en ese momento empeoró mi depresión porque estaba esto, que estuve como mucho tiempo medio en esa laguna de no saber qué pasaba y el enterarme y estar sin contención y sentirme solo con el mundo y sentir que no se lo podía expresar a nadie porque tenía miedo de que me juzguen, tenía mucho miedo de que me dejen solo, tenía mucho miedo de que nadie me vuelva a querer, de que nadie me vuelva a amar por la cuestión de decirles que era trans. Lo primero que hice, lo primero que se me ocurrió fue negármelo y como intentar volver a taparlo. La vieja confiable. Estaba como así con la puerta, pero ya era imposible parar eso que estaba viniendo, pero fue como lo primero que se me vino a la cabeza. No lo logré. No fue hace tanto tiempo tampoco porque habrá sido en 2017, 2018, ponele, hace unos años. Estuve más de un año con eso dándome vuelta en la cabeza y que me costó un montón expresarlo, entonces como lo primero que se me fue ocurriendo fue buscar grupos en internet de gente trans, pero tenía mucho miedo de que alguien de mi círculo lesiera algo que yo podía poner en internet sobre eso. Entonces nada, tipo me creó otra cuenta con otro nombre y me metía capaz en grupos de otros países. O sea, estaba súper perseguido. A quién le iba a importar. Tenía miedo de que alguien se enterara y que se le dijera más gente, tipo chisme. Sí, sí, sí. Cosas así. Entonces como que empecé a relacionarme con gente trans, así como medio en secreto. Y bueno, era como que a medida que iba pasando el tiempo, cabeza contaba menos con ese secreto que estaba cargando. Y básicamente sentía que no tenía sentido hacer nada si yo no podía vivir siendo quien era, ¿no? Ok. Nada, es como que llega un punto en el que sentís, o por lo menos eso sentía yo, qué sentido tenía seguir simulando ser alguien que no era. Y nada, puedo seguir hablando si crees. Por suerte llegó ese momento, podría no haber llegado nunca jamás, que sigas escondiendo y escondiendo y escondiendo por el siglo y los siglos. Sí, yo creo que no hubiera aguantado. O sea, mentalmente no hubiera aguantado más porque era como que mi mente tenía un peso. Imaginate estar más de, no sé, 25 años de tu vida simulando ser alguien que no sos y cuando te das cuenta que no sos eso, no tenés las herramientas ni la forma y sabés cómo expresarlo, cómo decírselo a tu familia, cómo decírselo a tus amigos, cómo decirlo en todos los lugares, además de todo tenía mucho miedo de no poder volver a conseguir trabajo nunca más porque la realidad es que las personas trans tenemos un montón de dificultades para conseguir trabajo, no porque seamos trans, o sea, a ver, no porque el resto, nunca por uno. No porque por ser trans no sepamos trabajar, sino porque la gente se da cuenta que sos trans o se entera que sos trans y no te contrata o te trata mal o lo que sea, entonces era como que ese era uno de mis grandes miedos y otro miedo que tenía en ese momento, yo estaba estudiando y tenía miedo de no poder terminar la carrera, entonces esto no lo recomiendo, no lo hagan. Lo que yo hice fue esperar hasta la última materia, rendir la última materia y recién ahí empezar a salir como del armario. Ajá, mirá, lo realizaste todo con las materias. Sí, me hice, me hice y estaba hasta acá, viste, como, no aguanto más. No, 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 rarísimo. Sí, sí, estoy destruyéndome por dentro, necesito terminar esto de una vez. Era una tortura. Eso se terminó motivando a estudiar quizás. Igual no lo estoy, no lo estoy recomendando. No, 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 no lo hagan, no lo hagan. Estudien felices, por favor. Sí, no, porque es como que no lo disfrutaba. El último cuatrimestre donde yo ya era consciente de mi identidad, ahora sé que soy un hombre trans, en un primer momento no sabía si era no binario, no binarie, un hombre trans, era, viste, no tiene nada malo estar como pensando en un momento soy una cosa, en otro, otro, porque es como la misma construcción de tu identidad y te vas dando cuenta quién sos. Eso está perfecto. Quizás hay gente que primero piensa que es un hombre trans y después se da cuenta que es no binarie, otra gente que es no binarie, después que es un hombre trans, bueno, y así, todas las combinaciones posibles. Sea como sea está bien, pero bueno, el punto era que yo en ese último cuatrimestre yo ya identificaba lo que era, quién era, y la pasaba mal porque claramente no lo podía expresar, todo el mundo me seguía tratando como una chica en la facultad, en todos lados. Entonces era como súper frustrante porque no sabía qué hacer, tenía miedo de decirlo y no poder seguir cruzando porque lo que sea, o sea, no tenés ni idea cuál va a ser la reacción del otro. Y ante la duda, flasheás la peor. Exacto, ante la duda te da miedo de decirlo. Lo ideal es intentar expresarlo, pero bueno, depende un montón de cosas, del contexto y a veces hace más difícil. El punto es que cuando terminé la última materia, esa misma semana, el viernes, yo tenía el pelo largo y esa misma semana, el viernes, fui y me corté el pelo. El primer paso, fue como la jaula abriéndose. Sí, sí, básicamente fue como la primera liberación de mi yo, de adentro, y me corté el pelo, tipo, no, un corte, no, de una, corto, totalmente corto. Yo nunca en mi vida lo había tenido corto, siempre lo había tenido largo, así con rulos, tipo, súper inflado, un montón de pelo, y fue como lo primero que hice y me generó como un montón de euforia de género, digamos, que en ese momento... Euforia de género defina, igual lo entiendo por el contexto, pero... Sí, euforia de género sería como lo contrario a euforia también. Sentirse hiper cómodo. Claro, sentirse cómodo con mi género o con mi expresión de género, yo creo que por primera vez en mi vida, fue una sensación súper rara, me sentía que me faltaba algo porque yo siempre tenía pelo largo, ¿dónde está? Pero fue como el primer paso para ir encontrándome a poquito en quién era y en lo que me estaba pasando, a pesar de que en ese momento todavía no se lo había expresado a tanta gente y no le había dicho a todo el mundo, o sea, no había salido del armario así a viva voz, ¿no? Fue como el primer pasito hacia eso. Bueno, entonces ahí empezaste a visibilizarte y a públicamente ser un chabón trans. ¿O fue más largo? Fue más largo, sí. No, en realidad terminé la facultad y era en diciembre, ponele. Ahí empezaba como toda la cuestión de, sí, decírselo a la gente, pero a mí me daba terror expresarlo. Viste que hay gente que quizás le es un poquito más fácil poder decir quién es, no sé. O le es un alivio poder decirlo. Sí, pero bueno, hay otra que le da más miedo, ese era mi caso, porque siempre miedo ahí. A ver, en ese momento te aparecen todos los terrores posibles, aunque quizás digas, no, eso no va a ser así, yo no sabía cómo iban a reaccionar en mi casa, qué me iba a decir mi familia, qué iban a pensar mis amigos. Lo que le tenías que comunicar era, soy un chico. Sí, en un principio era como, soy trans, pero sí, sí, básicamente sí. Entonces, nada, lo que fui haciendo es como, al principio no sabía cómo decirlo, y lo que me pasaba era que, ponele, vos, no sé, eras un amigo, lo que sea, un familiar, lo que sea, estabas enfrente mío, y yo me mentalizaba, bueno, ahí se lo voy a contar, ahí se lo voy a contar, y así pasaban días, semanas, meses, nunca me salía de, se me quedaba trabado en la garganta. Entonces, empecé a contarlo por mensaje de texto. Claro, la vieja confiable otra. Sí. Fue la única que encontré. Era raro porque, o sea, yo lo que tenía miedo era de la reacción. Como era por mensajes, como que yo no veía directamente la reacción, pero había a veces silencios que eran como, uy. Que en tu mente estaban flasheando claro. Sí, sí, me odia, me odia. Y la verdad que, del lado de la mayoría de mis amigas, estuvo todo bien, o sea, mejor quizás de lo que esperaba, no porque esperara algo mal, sino por este miedo, viste, que... Sí, o sea, esos miedos no venían al caso al final. Claro, sí, no era como, no era necesario, digamos, pero de ese lado estuvo bastante bien y me fueron apoyando. Y, bueno, del lado de mi familia fue más difícil, pero porque, básicamente, ellos tampoco sabían querer ser trans. Claro. Mirá, te muestro un par de videos en YouTube que hace como 10 años que vengo viendo. Claro, sí. Al principio, como yo se los dije y no entendieron nada, entonces fue difícil remontar eso en ese momento y me generó mucha frustración, mucho llanto. Yo creo que mis primeros dos años dándome cuenta que era trans fueron llanto todas las noches. Ok. Más o menos, pero no por... Un mensaje muy alentador para la comunidad trans. Pero no por ser trans. Claro, nunca es por ser trans. Siempre es por el resto de la gente. Claro, no. O sea, ser trans me trajo un alivio porque si yo no lograba darme cuenta, como que no podía avanzar con mi vida. Lo que a mí me hacía llorar era no poder vivir así, no poder expresarlo, no poder decirle a la gente, soy un chico, o sea, que me sigan tratando con programas femeninos, cosas así. Me hacía, como que me rompió el corazón que gente que yo quería me siguiera tratando así. Entonces era eso lo que me hacía sentir mal. Primero se lo dije a mi mamá porque sentía como que iba a ser un poco más abierta. Le costó un montón al principio, pero como que me apoyó, o sea, como que me dijo que me apoyaba, pero bueno, que no entendía muy bien. No entiendo nada, pero bueno, joya. Claro, te apoyo, pero bueno, déjame ver. Con mi papá, me acuerdo que creo que lo conté en un momento en Twitter, me costaba mucho más, pero porque como que no hablábamos de cosas tan profundas nunca. Entonces, como le decía algo tan profundo, ¿no? Y encima a mí lo que me pasaba que yo como que crecí en una familia que no era que era totalmente cerrada, pero sí con cosas de diversidad. No sé, aparecía una mujer trans en la tele y se reían. Pero, viste, era como, ya estaba dado, era así. Era así la sociedad, era así el contexto, era así todo. No porque fueran unas personas de mierda, sino porque era la costumbre. Era lo que se hacía, sí. Viste que era como, ser trans era como un chiste, más o menos, y todavía el día de hoy se sigue tomando un poco así. Y eso me da mucho miedo para decírselo, porque tipo, si se ríe de las personas trans, ¿qué va a pasar cuando yo se lo diga? Claro. Entonces, nada, organizé como, él ya más o menos había lo que yo le iba a decir, porque tampoco es estúpido. Caíste con el pelo corto, Eli. Claro. Era como, se había pasado un año que me había cortado el pelo y todavía no le había podido decir, o sea, pasó mucho tiempo. Yo me tomé. Claro, fue un proceso. Sí, fue muy difícil. Sí, fue una tortura parada. Me torturé a mí mismo, no sé para qué. Pero bueno, no me animaba nada. Cada uno, viste, tiene sus tiempos, así que está perfecto. El mío fue muy largo. Fuimos un día a caminar, caminamos como, no sé, 10 kilómetros juntos, no más, no me acuerdo. Y yo decía, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Y no me animaba, no, no, nada. Y no se lo dije. Entonces fue como, bueno, nada. Ya está, perdí el paseo. Perdí mi oportunidad. Entonces, digo, bueno, salimos al otro día. Bueno, fuimos a caminar, yo qué sé. Y entonces él me dijo en un momento, bueno, ¿qué me querés decir? Ah, bueno, lo habías dicho, ¿te tengo que decir algo? Sí, tipo, vamos a hablar de, tipo, te tengo que hablar de algo. Él se suponía que era. Y yo decía, sí, ya te digo, ya te digo. Pero no me salían las palabras. No sé, por eso, ahora diciéndolo me siento como súper tonto, pero no me salían las palabras. Estaba súper bloqueado. ¿Viste? Cuando uno tiene angustia que sentís acá. Sí, 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 un nudo. Un nudo, bueno, yo sentía eso. Y no se lo puedo decir tampoco. Además, pará, porque no era solo que le quería decir que era un hombre trans. Yo le quería decir que quería empezar hormonas. Entonces. Uh, claro. Claro, era más potente. Es una explicación de eso también. Sí, sí. Era, era, era más. No es el pelo nomás. Exacto. Y era como que, lo de hombre trans, el más o menos ya los, nunca lo habíamos hablado como en profundidad, pero el más o menos lo sabía, yo qué sé, como que era obvio. Pero, lo de hormonas, viste que seguramente los que me están viendo, si son trans y empezaron el tratamiento hormonal o lo quieren empezar, seguro andan por lo mismo muchas veces a los padres. A veces no te apoyan y a veces no es que no te apoyan, sino que les da mucho miedo lo que te pueda llegar a pasar estando en hormonas, viste. Por lo tanto, no entienden. Uh, ¿cómo que te van a inyectar cosas? ¿Qué onda? Exacto. Eso, venón. Tipo, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con vos? Y si te arrepentís, viste, todas las cosas así. No sabía qué iba a entender. Después creo que la tercera vez que fuimos a caminar, pero ni siquiera caminando, fue como ya al final cuando estábamos volviendo, se lo comenté y como que ahí lo pude poner en palabras y ese fue como el paso, no final, pero sí como el paso que me faltaba para poder arrancar porque, a ver, uno puede empezar hormonas sin tener que contárselo a nadie, no hace falta que se lo cuenten a los padres ni a los amigos, puede ir y empezar. Bueno, ya era una persona mayor. Sí, yo, claro, yo lo podía hacer igual. Sí, sí. Pero a mí me pasaba que era como que quería compartirlo porque como que había una parte de mí que se sentía muy mal por no haber podido vivir su adolescencia y después de la adolescencia, los primeros años en la universidad, todo siendo quien era y me hacía sentir muy mal el hecho de no poder compartirlo con las personas que quería. Sentía que me iba a faltar una parte a mí si yo no lo podía compartir con la gente que amaba. Yo necesitaba hablarlo, por lo menos, y ojo, no es que estuvieron de acuerdo, porque no estuvieron de acuerdo. No es que me dijeron, qué bueno, andaba a hormonarte. No, no fue así. No es que me dijeron que no, o sea, no me podían prohibir nada igual porque yo ya soy grande. Quedó, viste, todo, no estaba muy de acuerdo. Le daba miedo. Pero nada, poder exponerlo en palabras, tanto el tema de la identidad como lo que yo necesitaba hacer conmigo para sentirme cómodo conmigo, me sirvió un montón para poder seguir, ¿no? Lo que siento es que principalmente los padres o la familia en general muchas veces lo primero que se les ocurre es como medio oponerse, como una cuestión protectora y por miedo y por miedo a que te pase algo, lo que sea. Y después cuando van viendo que estás bien, que estás contento con vos, no solo las hormonas, también digo con el hecho de ser trans. Cuando van viendo que estás bien viviendo con tu identidad, que te empezás a desarrollar, que empezás a hacer amigos de nuevo, que empezás a salir, que empezás a vivir, es como que dicen, ah, era esto lo que le pasaba. Claro, por eso estaba mal, por eso no salía de su cama. Y ahí sí bancan, ahí sí bancan más fácil que todo eso esté sucediendo. Exacto, ahí como que lo entienden. En todo ese camino de salir del closet está también el tema que creo que es uno de los temas principales, que es el tema del nombre. Ajá. ¿No? ¿Cómo nombrarte? Sí. Y me interesa, te iba a preguntar justo, en qué parte de todo ese, ya que duró tantos años, en qué parte dijiste que tu nombre era este. Claro, sí, fue complejo. Sí. La cosa fue como, al principio, viste cuando te conté que medio que hablaba por internet con otra gente y me hice otro perfil, usaba cualquier nombre, capaz que subía fotos mías a, hay un grupo de gente trans de no sé qué país, de cualquiera, yo me metí en cualquiera, menos de acá, porque no quería que se me quiera hacer. Después me metí en la grupa acá, obvio, ¿no? Pero bueno, al principio no. Entonces subía fotos mías y decía, ¿qué nombre queda con mi cara? Y me tiraban nombres de cualquier lugar del mundo también. Claro, nombres de otros idiomas. Sí, pero rarísimo. Y nada, bueno, era como que así empecé a ver cómo me llamaba. Y como en un primer momento me identificaba como no binario, era como que yo quería un nombre que sea medio neutro. Oliver no es neutro. Pero por eso al principio como que adopté como, también, bueno, por una cuestión de las redes, de internet en sí, adopté Nash y por eso es que lo puse ahí en internet. Y por eso después lo dejé, porque fue como parte de ese camino que fui construyendo. Desde que salí del armario con L, yo recién cambié el documento en enero de 2020. No hace tanto, o sea... El año pasado, sí, literal. El año pasado. Y empecé hormonas también ahí, o sea, no es hace tanto tiempo. Yo quería cambiar el documento, coordinado con el tema de las hormonas. Como que lo quería hacer así, no sé, estaba... Está bien. Nada, me había organizado. Todo organizado, sí, sí. No, porque no quería estar... Yo me sentía muy mal con mi voz. No sabía cómo iba a sobrellevar el hecho de que... De tener que seguir hablando así, cambiando el documento. Y que la gente por tu documento espere otra voz. Exacto. Era como que me hacía sentir muy mal eso. Y no lo soportaba. Entonces era como, bueno, espérele el documento a también tener bien lo otro. Yo qué sé, bueno, nada, no importa. La cosa es que, además, tenía que definir los nombres. Y Oliver, ponele que lo decidí, habrá sido unos meses después. También ahí por 2019, ponele. Primero fue difícil y frustrante también porque no conseguía trabajo. Estuve mucho tiempo sin conseguir trabajo por ser trans, básicamente. Porque fue como, bueno, ahora que ya sé quién soy, voy a intentar vivir así. Sí. Claro. Ups. Claro. Y ahí fue como, todos esos miedos que tenía de no poder conseguir trabajo y eso. Bueno, algunos hacían realidad. Y fue como, wow. Esto era, tipo, no era solo una suposición mía, un miedo. Sino un hecho que ocurre. Que es que la gente, cuando nota, porque yo ahí no estaba en hormonas, nada. Entonces cuando vos vas y le decís, hola, me llamo Nash, me llamo Oliver. Con una voz más aguda. Y yo era súper, ahora tampoco es que soy gigante, pero era súper flaquito, más chiquitito. La gente se me quedaba como, ah, claro. Ah, bueno. Bueno, y qué... ¿Para qué cosa te llamo? Sí. Bueno, sí. ¿Qué estudiaste? Ah, bueno. Y no sabían con qué pronome tratarme. Claro. Y no sabían cómo hablarme. Entonces era como, tipo, esto es una pesadilla. ¿Qué es esto? Y así varias entrevistas que no resultaron claramente. Y terminé trabajando en el repartidor de una de las apps de delivery. Terminé haciendo eso porque, a pesar de tener un título, todo, no importaba. Era imposible conseguir algo. A ver, hay gente que quizás, como te decía, se da cuenta que es trans y ya está. Pum. Claro, al otro día ya está, tipo, me llamo tal, la, la, y ya está. Y hay otras personas que yo siento que también es por, quizás, mi edad, porque yo ya era grande, y por todos los años en los que lo había estado reprimiendo, destapar eso fue como titánico, ¿viste? Fue muy difícil sacar todo eso que estaba súper encerrado adentro mío. Entonces, ir sacando eso me fue llevando meses, claramente. Oliver, no sé, era como un nombre en el que me encontraba. Pero yo probé un montón de nombres, incluso... Ajá, hiciste como un castín de nombres. Sí, sí. Y ibas al espejo y dices, a ver, ¿soy un, soy un Manu? Más o menos, o sea, yo me hice un Excel. Me muero. Sí, me hice un Excel con todos los nombres que podían ser. Debe estar en algún lugar, no sé, no lo volví a buscar. Es difícil elegir tu propio nombre. Obvio, nadie elige, re poca gente elige su propio nombre. Es como una tarea que no estamos acostumbrados a tener. Exacto, entonces tipo era, tengo la responsabilidad de elegir mi nombre. Así que me metí en todas las páginas de nombres de bebés, posibles. Es que te dicen padres, madres, ¿qué nombre le van a elegir a su hijo? Bueno, todas esas, me vi todas, las guardé todas. Incluso hice una vez un listado ahí en Twitter con todas esas páginas. Porque tipo, me leí todas las páginas posibles, todos los nombres de todo el mundo, de todos los idiomas. Básicamente me quedé con el nombre que cuando lo decía, me hacía sonreír. Ok. Entonces fue como, yo decía Oliver y era como, me sentía lleno, ¿viste? Como, me lo pensé, perdón la analogía, pero pensé en Harry Potter cuando agarra la varita que es y se le ilumina la cara. Algo así, claro, sí, era como, el nombre me eligió a mí. Claro. Yo siento que es una buena forma de encontrar tu nombre, tipo, mirarte a vos y... Y llamarte. Y llamarte a vos, porque uno de los grandes problemas de poder elegir tu nombre y poder identificarlo, es que nadie lo usa con vos. Claro. Claro, no hay nadie que te llame así. No, le voy a preguntar, ¿cómo me llamo yo? ¿Viste? Nadie te llama así, entonces es como, te lo tenés que crear de la nada y a su vez hay algo que a mí me dificultó un montón, que era que obviamente gran parte de la gente seguía usando mi dead name. Entonces me seguían usando el nombre anterior, se me hacía un cortocircuito, o sea, yo me estaba enloqueciendo. Y empecé muy tímidamente a decirle, che, ¿qué les parece si...? Y llegó un punto que me di cuenta, y esto sí fue gracias a ir a la psicóloga, en el que yo no podía estar teniendo cuidado por los sentimientos de los demás con respecto a mi propia vida, a mi propio cuerpo, a mi propia identidad. O sea, no tiene sentido. Más años de cambiarse a uno para el placer del resto, pues ya habías tenido demasiado de eso. Exacto, sí. Había estado viviendo toda mi vida según lo que los demás querían, y era como que llegó un punto que me di cuenta que era ridículo seguir haciendo eso. Era ridículo querer que los demás no se sintieran triste porque te iban a tener que tratar diferente, que los demás, no sé, te llegaran a ver raro por cómo empezabas a cambiar, por cómo empezabas a relacionarte, por cómo empezabas a vestirte. Fue un momento que dije, ya fue, no me importa, voy a hacer lo que quiera. Y eso fue como súper liberador, pero bueno, me llevó un montón de años llegar como hasta ese punto de darme cuenta que no tenía sentido seguir postergando mi felicidad por la felicidad de los demás. Porque justo el otro día estaba, no me acuerdo por qué, hablando un poco de eso, de como, hay una especie de... Viste que muchas veces habla como que los padres, más que nada, hacen como una especie de duelo del hijo o hija que tenían y ahora no es más, y ahora es un hijo o hija, ¿no? Trans. Entonces, como si hubiera muerto ese hijo y ahora hay otro, ¿viste? Sí. Se da unas cosas así porque se construye eso mismo socialmente, ¿viste? Como que pasás a ser otra persona y uno sigue siendo la misma persona. ¿Vos sentiste eso en tu casa? Y en parte sí, y ojo, no lo hacían de maldad, y creo que era lo más difícil para... Porque, a ver, si a veces la gente va y te trata como una mierda, vos decís, bueno, me está tratando horrible. Pero cuando la gente se pone como mal, ¿viste? Que vos la ves que está mal y vos estás sintiendo como que mataste a su hijo o a su hija en ese caso. Y nada, eso me hacía disociar terriblemente, pero era porque ellos sentían que habían perdido algo que después ahora se dieron cuenta que no, y ahora por suerte no es así y la relación está todo bien. Pero sí en ese primer momento, e incluso me lo decían como que sentían que habían perdido un poco esa hija. Pero yo lo que intentaba explicarles era que yo estaba ahí. ¡Hola! Claro, yo estaba enfrente de ellos, solo cambiaban los pronombres y solo cambiaban mi nombre, pero sigue siendo la misma persona. Pero qué pasa que encima ese peso también cae sobre vos. El peso, uy, ¿qué le hiciste a mamá y papá? Es que sí, sí, sí. Y lo más curioso de todo, y esto es algo que a mí me llamó la atención, que, a ver, mi mamá se preocupaba y se preocupaba mucho en ese momento más por lo que me estaba pasando. No era que me decía, viste, no le importaba. Entonces ella fue a organizaciones trans, todo tipo, se comunicó, iba incluso presencialmente. Yo era una persona grande, o sea, no era... Porque la mayoría son para infancias y adolescencias. Tipo, iba a hablar por un tipo ya adulto, porque estaba muy preocupado por el tema, tipo, porque quería ver que esté bien, no sé, lo que sea. Y había algo que le decían que era como, que bueno, que para ellos es como también todo un cambio, que es cierto, es un cambio también para toda la gente que se relaciona con más, pero haber un cambio en términos de cómo te tratan, de los pronombres, nombres, todo eso. Y que bueno, que yo tenía que entenderlos. Tipo, ellos iban a tardar lo que sea, que para ellos era muy difícil también, que yo no podía juzgar eso. O sea, todo tipo como que justificando que quizás usaron otros pronombres o cosas así, porque les costaba. Porque para un padre de alguien trans es muy difícil. Tipo, como si fuera de base que tiene que ser así. Yo lo que le explicaba, y después entendió, después de varias veces, fue como, ah, claro. Que eso podía darse en un caso que a alguien le costara, pero no tenía que ser que a una persona sí o sí le costara aceptar a su hijo, o tratar bien a su hijo, si ya él sabe, o sea, si ya estás informado, podés tratar bien a tu hijo. No es porque, ah, bueno, porque a todos les cuesta. Perdón, claro, sí, nos cuesta, fin. Claro, tipo, ah, como para los padres de las personas trans es muy difícil, para mí va a ser muy difícil, y vos tenés que entenderlo, y si te trata mal, aguantalo, porque, bueno, me cuesta, tipo, no lo hago a propósito, pero me va a costar. Y era como, no te tiene por qué costar, ¿no? No, no, no hace falta, a ver, siento que es muy difícil explicar esto, porque siempre la cuestión padres e hijos en general, es como, son relaciones todas diferentes, pero el punto es que si vos ya sabés, y ya te informaste más o menos sobre lo que es ser trans, no hace falta que le hagas a tu hijo, o a tu hija, o a tu hije, sufrir más de todos esos años que estuvo sufriendo. Hay que hacer un esfuerzo extra, porque hay que tener en cuenta que si vos supuestamente lo estás pasando mal, imaginate cómo lo está pasando tu hija, hijo o hije, que estuvo prácticamente toda su vida teniendo que actuar como otra persona, teniendo que simular ser alguien que no era, teniendo que usar otros pronombres y otro nombre que no le quedaba cómodo. Entonces es como, a veces, las narrativas van mucho al sufrimiento de las personas que están alrededor de la gente trans, viste muchas veces en las películas también, se muestra como, ay, qué dolor la transición, pero de toda la gente que está alrededor... Claro, qué difícil entender a esta otra persona. Exacto, ay, no te entendemos, qué sos. Nadie pone foco en todo lo que esa persona trans vivió antes, y todo lo que está teniendo que vivir, porque la gente tiene dificultades para cambiar un pronombre y un nombre. Siempre el problema, sí, 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 sí. El tema es que llegar a ese punto y que lo entienda costó bastante, pero bueno, como que ahora lo entendieron, pero me costó un montón de, diría, años, y a veces, nada, uno quiere que las cosas sean más rápido, porque te querés sentir bien y querés estar cómodo, y bueno, a veces, nada, uno no puede controlar, como decía antes, la reacción que tienen los demás sobre tu propia identidad, sobre tu propio cuerpo, sobre lo que sea que decías hacer con tu vida, y yo no lo pude controlar, tampoco, pero intenté ir sobrellevándolo de alguna manera. Bueno, y ahora ya llegamos al 2021, sos Oliver y sos trans, y ya todo ese proceso se terminó, ¿no es cierto? Sí, no sé, creo que... O por lo menos entendiste una cosa ya muy fuerte y has hecho muchos cambios, y bueno, sabes después y cambia de vuelta. Nunca se sabe. Nunca se sabe, pero bueno. Para mí nunca termina, siento que cuando sos trans, nunca termina. ¿Nunca termina qué? Nunca termina, o sea, podés mejorar un montón de aspectos de las relaciones con tu entorno, podés sentirte más cómodo con tu cuerpo, podés habitar el mundo diferente siendo quien sos, podés estudiar si tenés la posibilidad, podés conseguir trabajo si te dan también las oportunidades, pero es como ser trans es nunca terminar esa vida de la almuerza. Y no lo digo para que alguien del otro lado se esté asustando o se esté sintiendo mal por esto, porque también voy a aprovechar para decir que ser trans para mí es lo mejor que me pasó. Tiene un montón de cosas muy difíciles, hay mucha discriminación todo el tiempo, pero a su vez, bueno, por un lado me permitió encontrar mi identidad y encontrarme conmigo y entender quién soy, y por otro me dio una perspectiva del mundo que yo claramente nunca hubiera tenido si no soy trans. Me permitió tener mucha más empatía con todo y entender muchas más cosas de la sociedad y todo que de otra forma no lo hubiera entendido. Y nada, para mí es eso, es estar saliendo del armario en cada ámbito en el que te relaciones. O no hacerlo, pero ahí hay algo que yo muchas veces hablo con mi psicóloga, lo traigo acá también, que yo me encuentro en una contradicción constante de que yo no tengo problema en decir que soy trans, pero a su vez sé que hay muchos espacios en el que hacerlo me puede generar un peligro. Entonces me encuentro en esa contradicción constante de lo digo, no lo digo, ahora que tengo medianamente cis-pacin, que es un término que a mí mucho no me gusta, pero vamos a llamarlo así, claro. Además que si es fácil, que la gente me puede leer como hombre que antes no pasaba, es como estar en ese constante pensando, no me estoy metiendo de nuevo en el armario al estar ocultando una parte de mi vida. Esto de tener que habitar en muchos espacios del mundo sin poder expresarlo, me vuelve a generar una contradicción al revés, porque antes como que no lo expresaba por el miedo de decirlo sin todavía poder vivirlo. Claro, como todavía no llegué ahí, así no lo puedo decir, ahora llegaste ahí y en algunos momentos te da cosa decirlo. Me da cosa decirlo y me da cosa no poder hacerlo. Me da cosa ese hecho de tener que estar teniendo cuidado de en qué ámbitos lo puedo decir y en qué ámbitos no, como decía el tema de las apps de cita. Para mí meterme en una app de citas cualquiera es estar saliendo del armario todo el tiempo si quiero hablar con alguien, por eso después las termino borrando o me pudren porque es como que es muy agotador. Ir al médico es estar saliendo del armario cada vez que voy al médico, aunque a veces no le vaya a hablar de que soy trans, porque no es que yo llego al médico y le digo hola soy trans, pero no sé, si me tengo que sacar la remera, ves cicatrices, me va a preguntar de qué son, qué le voy a decir. Claro, si me hago análisis de sangre y por las hormonas algo me da diferente, ponele y ahí también le tengo que explicar. Es como, no sé, es... Siempre explicarte. Es estar explicándote constantemente sobre tu identidad y sobre quién sos. Y así en todos los ámbitos, porque en el ámbito laboral pasa igual, a pesar de que te veas como te veas, lamentablemente en los sistemas y en las bases de datos, en muchas siguen figurando nuestros datos anteriores, entonces vos vas a buscar un trabajo, hola, me busco un trabajo. Y salta algo. Claro, cuando te buscan, quizá ponen tu DNI o lo que sea y le salta un dato antes, ponele. Y eso como que le genera una contradicción, una cosa rara, insegura. Claro, con esto, claro. Exacto, me pasó. Exacto, ante la duda lo descarto. Lo que pasa, resumido con el tema laboral, a veces la gente te dice pero ¿por qué no te contratan por ser trans? ¿Qué? ¿No tenés la capacidad que no estudiaste? Y la realidad es que no te contratan porque, primero que no hay tantos puestos de trabajo, entonces la oferta de puestos de trabajo es reducida, entonces va mucha gente a buscar el trabajo y vos tenés a una persona cis normativa y a una persona trans. Que no deben saber qué toca hacer con esta persona, cómo lidio con esta persona, qué significa que sea trans. Mejor, más vale llamar al otro que ya estoy bastante seguro de cómo es la cosa. Exacto, pasa exactamente eso. Como tienen que descartar gente, ¿a quién descartan primero? Al trans. Chau. Obviamente si tu expresión de género es otra a la normativa o si no tenés cis passing, va a ser mucho más difícil. Mucho más difícil. Pero hasta cosas que uno puede pensar estúpidas, por ejemplo, no sé, yo voy a comprar algo a un lugar de electrodomésticos, ponele, y ahí en la computadora yo había ido alguna vez en mi vida, hace 500 años quizás, entonces me dice, ah, pero vos sos un hombre viejo. Nombre anterior, nombre anterior, nombre anterior. Y yo es como, ah, sí, y ahí tenés que ponerte a explicar. Entonces es como... O sea, nunca, nunca es que, no, es que soy trans. Ah, listo, nunca es así de fácil. Generalmente no, depende de cómo lo encares vos también. Pero últimamente lo que estoy diciendo es como, porque yo estoy medio harto, pero al principio como que me hago mucho miedo, obviamente, porque no hacés la reacción del otro lado. Bueno, sí, soy trans, cambiame el nombre, así, directo. Y es como que... Dale. Y es como que se quedan, ah, sí, sí, sí. A veces se quedan como, y arranca. Pero intento ir por ese lado porque, nada, nunca sabes que te vas a cruzar. El tema de los bancos también es como un suplicio. Es muy difícil también porque... Todo lo burocrático, digamos. Todo lo burocrático, todo lo burocrático. Más que nada porque es como que tus datos anteriores, ponen si hiciste cambio de documento, si no lo hiciste, claramente va a ser más difícil. Si hiciste cambio, siempre están ahí dando vuelta. Ser trans es como vivir en una constante salida del armario y en un constante cuidado de ver hasta dónde te expresás, a quién se lo expresás, cómo vivís, en dónde habitás. Siempre caminando en putitas de pie por las dudas. Sí, y esto así es como estar viviendo tu vida y en, viste, cuando vos tenés en la computadora trabajando ahí en segundo... En segundo plano. En segundo plano. Sí. Bueno, es como... Pestañas. Exacto. Tener en segundo plano constantemente esto. Estar pensando en eso. Claramente ser trans no es un sufrimiento. Nuevamente. No, porque lo quiero aclarar porque... Sí, sí, sí. Es que la gran metáfora de todo lo que me contás no es que ser trans es un sufrimiento, es que el resto de la gente es un idiota o que no tiene las herramientas. Entonces, uno siempre se choca contra la ignorancia del resto. No es solamente idiota. No tiene las herramientas. Y te chocás contra tu ignorancia todo el tiempo. Pero hablando de ignorancia, la última pregunta que te quería hacer porque al principio hablaste de... Vos sabías que existían las chicas trans, pero no los chicos trans. Hoy en día, creo que también es un grupo de gente del que no se habla demasiado el chico trans. ¿Lo ves así? ¿Y por qué crees que es así? Sí, siento que a día de hoy todavía sigue súper invisibilizado lo que es hombres trans. A mí siempre me gusta aclarar esto, pero no es porque las mujeres trans digan vamos a tener más visibilidad que ustedes. Claro, sí, obvio. Algo que se da, sí. Esto no lo controlamos nosotros. Es algo que controla la sociedad y la sociedad termina dándole más foco a las mujeres trans, pero también por una cuestión histórica de que como que las descubrieron antes. Ok, ok. Es algo... Va por ahí. Como todo el mundo las descubrió antes, las empezó a discriminar antes. Claro, claro. Va por ahí. Horrible, pero claro, sí. Sí, es que va por ahí. Empezaron a tener más visibilidad por la propia discriminación que sufrían, una discriminación activa y muchas veces violenta. Y entonces eso hizo que tengan más visibilidad en teoría que al principio, si vos te pones a pensar en los 90, la mayor parte de la visibilidad que tenían las mujeres trans estaba relacionada con hechos de discriminación o que se la tomaba como burla. Empezaron a tener un poco más visibilidad por ese lado, por una cuestión negativa, entre comillas, pero no por culpa de ellas, sino porque las ponían en esa posición. Y eso hizo que a día de hoy, avanzado el tiempo, como la gente se enteró antes que existía, tengan más visibilidad por ese lado. Y lo que pasa con los hombres trans también es que a veces no tenemos representación en ningún espacio de la sociedad. Si yo te digo, nombrame cinco hombres trans en los medios, no lo vas a poder hacer. Se me ocurre Elliot Page, que encima se dio el clóset hace dos meses. Sí, sí, pero hombres trans de Argentina. O de Latinoamérica. Sí, sí, sí. Con él. O de habla hispana. Tipo el ciudadano de a pie no se encuentra con hombres trans en ningún lado. Exacto. Y si vos le decís una mujer trans, te va a poder nombrar. Sí, sí, sí. A día de hoy, por suerte. Y está buenísimo, ¿no? Pero ¿por qué no pasa con los hombres trans? Porque todavía sigue como, bueno, esa invisibilidad total. Así como a vos te cuesta conseguir trabajo, imagínate hombres trans queriendo llegar a los medios, al entretenimiento, al... Exacto. Vuelvo a decir, no porque uno no tenga capacidades o eso, sino porque no te dan directamente el lugar. Y pasa no solo la invisibilización, o sea, no solo que no saben que existís. A ver, si no saben que existís, ¿cómo te van a poner ahí? Ni siquiera saben que existís. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué te van a dar el lugar a alguien que no existe? Primero parte de ahí. Sí, claro. Al no nombrarnos como que no existís. En este último tiempo quizás se nos empieza a nombrar un poco más y viste como que a poquito se empieza a hablar más de los hombres trans, por suerte, pero también hay algo que pasa que es el tema de la infantilización, que es una constante y la infantilización va más por el lado de que no te toman en serio. Ajá. Es como que, o sea, si te respetan como hombre te tratan como si fueras hombre de segunda o a un hombre menos hombre, o sea, un hombre bueno. Ajá. No sé cómo decirlo. Inofensivo. Sí, un hombre inofensivo y no porque uno sea malo, o sea, no es que yo soy malo ni bueno, o sea, el punto es que ser pano no te hace ni malo ni bueno. Lo tenía que ver, sí. Pero sí hay como toda una especie de imaginario de que los hombres trans tienen eso de inofensivo por el género que le asignaron a ser. Claro. ¿No? Que también tiene una cuestión, además de transfóbica, machista, ¿no? Misógine, claro. Es como toda una mezcla de cosas ahí que se engloba. A ver, cuando te ven así te das cuenta que no te están viendo en realidad como hombre. Claro, claro. Te dicen que te aceptan pero si te están viendo como un hombre... Pero están re teniendo en cuenta lo que vas a... Sí, claro. Un menos hombre te están viendo como que no sos. Entonces, la infantilización y que te sigan viendo como chico. ¿Viste que pasa mucho con las personas trans en general que nos dicen chicas trans y chicos trans aunque la chica trans tenga 40 años y el chico trans tenga... Ok, claro. ¿Entendés? Sí, en vez de mujer. Con el Elliot Page tiene más de 30 años y muchas veces si vos lees le dicen chico trans o cosas así y es un hombre. Así que es un señor. O no sé si se identifica totalmente como hombre trans o no binario pero a lo que voy es un señor es una persona adulta. Claro. Entonces, esta cuestión de que te sigan llamando chico de que te sigan tratando así hace que después al momento de conseguir trabajo o de tener representación en los medios en una serie o lo que sea no estás incluido en eso de hombre. La sociedad tiene una celebración de lo masculino y no te incluye en lo masculino todavía, del todo. Exacto. Es como un círculo que nunca acaba. Claro. Porque, a ver, no saben que existís entonces no tenés representación en los medios. Como no tenés representación en los medios otros hombres trans tardan más en conocer quizás su identidad tardan más en identificarse con quiénes son porque no tienen forma de reflejarse en el mundo. Como no tienen forma de reflejarse en el mundo tardan más en decirlo no pueden decirlo nadie se entera que existen entonces los hombres no consiguen trabajo y así. Claro. Es como que los hombres trans no existen y vuelve todo a empezar. Entiendo, entiendo. Ojalá este video sirva para saber que los hombres trans existen y que tienen una historia muy compleja y que pasan por un montón de cosas y en este video has contado todas esas cosas por las que has pasado y te agradezco mucho que hayas venido. Te quería preguntar antes de que te vayas la cosa que le pregunto a todo el mundo es ¿Quién te gustaría? ¿A quién conocés que te gustaría que también venga acá se siente y largue un montón de cosas? Bueno, creo que puede aportarle bastante a esto y va también a estar súper interesante que venga Benito Benito Cerati Sí Nominado oficialmente Vení Benito No, no te hagas No, sí creo que podría re ser una historia re interesante la de Benito Vendrá Viene Va, está nominado ahora si quiere viene Y ustedes vengan también el próximo martes en el próximo episodio de Dijes del Closet todos los martes a las 7 y 30 Pueden ir y explorar ya este es el séptimo video de esta sección así que pueden ir a escuchar las otras historias de las otras personalidades con las que hemos hablado y suscribirse a este canal comentar la de la de ¿A vos dónde te pueden seguir? A mí me pueden seguir en Twitter en Instagram en TikTok también como Oliver Nash BB2B y ahí básicamente ahora estoy escribiendo un libro que espero terminar prontamente para el año que viene así que bueno ahí podrán leer un poco lo que estuvimos hablando acá un poco más en profundidad y eso gracias por la invitación me encantó el espacio gracias por venir y me encanta lo que estás haciendo creo que puedes sumar un montón para que la gente vea y también para la gente no se sienta tan sola Yay y gracias a vos por ayudar con eso nos vemos la próxima adiós y y y y y y y Gracias.